Ahora vamos a dar la palabra al señor Vladimir Putin, presidente de Rusia. Gracias por ver el señor presidente. Gracias, señoras y señores. Y su impacto sobre el crecimiento de la economía mundial. Tenemos un objetivo y este objetivo es proporcionar el acceso a todas las personas de este mundo a los recursos energéticos. Y hoy en día dos millones de personas no tienen acceso a la energía y tenemos que hacer algo allí. Hoy en día para la civilización, la electricidad, la calefacción tienen que ser accesos para todos los países, para todas las personas. Y cuando vemos la situación de los mercados, por ejemplo, el marco de hidrocarburos, hay muchos cambios. Y también hay hidrocarburos, también en los precios. Hay muchas dificultades. Por eso hay una búsqueda de las alternativas de los recursos energéticos. Y por eso tenemos que crear una energía verde. Y es muy importante para nuestro desarrollo. La energía renovable está creciendo mucho comparando con los recursos tradicionales. Y hay también muchos desarrollos en la tecnología. Y hay muchos desarrollos en la tecnología. Por eso tenemos las redes inteligentes. Por ejemplo, es un proceso largo. Y también el consumo de gas sigue aumentando y la demanda para los recursos tradicionales de la energía está muy obvio en el transporte en China, en la India y en los países en vías de desarrollo vemos una demanda. Sin embargo, hay la penetración de diferentes productos químicos en diferentes industrias, en diferentes países. Y también hay la producción de LNG y en los mercados del gas vemos la globalización también. Y hay una infraestructura que está siguiendo creciendo también. Los volúmenes del comercio de LNG va a aumentar y vamos a ver muchos niveles más altos. Y según la Agencia Internacional de Energía vemos que hidrocarburos serán muy importantes porque la demanda va a seguir aumentando. Y en el año 2040 la proporción del petróleo será 26%, 25% del gas y 24% de biomasa y 10% de la energía nuclear. Y 7% de la energía hidroeléctrica y otros recursos, 5%. Por eso, a largo plazo podemos ver algunos cambios. Sin embargo, hay algunas hojas de ruta para nosotros también. Y en hidrocarburos hay mucha oferta y en los últimos 10 años vemos los problemas con los precios del petróleo. Por eso hay una búsqueda de diferentes recursos también, como hidrocarburos. Y con su financiación vemos nuevas industrias también. Como un resultado de esto, los países de importación también quieren ser los países de la producción. Por eso vemos muchos problemas con el precio. Por ejemplo, los precios del petróleo en los últimos 40 o 45 años han sido en los niveles más bajos de la historia. Y también cuando vemos su producción hay mucha disminución también. Y hemos visto que en los últimos 70 años hemos visto el menor crecimiento de las reservas de petróleo. Por eso, en la economía vamos a ver nuevas tendencias. Se necesitan los fondos en los mercados y también vamos a ver un déficit de diferentes precios. Y luego vamos a ver mucho impacto sobre los productores y consumidores. Por eso pensamos que la reducción de la oferta de petróleo es la única manera de preservar todo el sistema en la energía. Y hay que también ver los mercados, hay que equilibrar los mercados. Por eso hay que esforzarse bien y hay que trabajar juntos para limitar la producción del petróleo en el mundo. Y hay una iniciativa de la OPEP sobre las limitaciones de la producción de petróleo. Y lo apoyamos. En noviembre vamos a ver diferentes mensajes a los mercados y a los inversores. Y también para evitar las fluctuaciones del precio lo necesitamos. Hay mucha turbulencia en el mundo energético, no solamente sobre los productores, sino sobre los consumidores también. Y el comportamiento de los consumidores es muy importante también. Y hay que también poner el compromiso para el comercio libre y también para el flujo del capital. Necesitamos la cooperación técnica sostenible. Y también tenemos que ver los desarrollos tecnológicos. Hay que apoyarles también. Y necesitamos también, por ejemplo, vemos algunas sanciones y los inversores no pueden tener acceso a los fondos. No podemos apoyar esto porque no podemos ver ningún resultado de esto. Y por lo tanto, se necesitan diferentes proyectos y mejores precios de la energía. Para ello necesitamos la alianza y la solidaridad. Para la estabilidad del mundo necesitamos esas alianzas. Y lo podemos ver muy claramente. Tenemos que contribuir también en la estabilidad y el interés de diferentes partes. Rusia es un país muy importante y ha contribuido en el desarrollo sostenible desde hace mucho tiempo. Y la exploración de nuevas reservas es muy importante y vemos muchos problemas económicos. Sin embargo, nuestro país va a hacer una oferta fiable en el mundo global. Y nuestras reservas son muy importantes e instrumentales para muchas economías globales. Y nuestro petróleo y el gas, por ejemplo, es muy importante también para la Unión Europea. Por eso tenemos que ofrecer, y lo estamos haciendo desde hace 50 años, ofrecemos gas en una manera continua a Europa. Y también hay algunas preocupaciones sobre la protección medioambiental y lo ponemos todo para apoyar los esfuerzos allí. Y con el presidente Erdogan hablamos sobre este proyecto y sobre los hidrocarburos también China, Japón, la India. Necesitamos socios allí en estos países también para aumentar la capacidad. Tenemos que aumentar también la generación de GNL. Y necesitamos nuevos proyectos para apoyar hidrocarburos a nivel tradicional y en nuevos mercados en Pacíficos y también en nuevos oleoductos en China. Y también estamos modernizando nuestros terminales en diferentes lugares. Por eso asumimos la responsabilidad sobre la protección del medioambiente y nos esforzamos para la energía limpia, para la energía nuclear. Tenemos que reducir las emisiones del gas de efecto invernadero y según el Acuerdo de París hay que ponerlo todo para reducir las emisiones también. Y nuestras cooperaciones tienen que tener en cuenta el principio de ganar y ganar. Muchísimas gracias a la organización de este evento. Muchísimas gracias por su invitación. Turquía está enfrentando muchas dificultades y ya lo sabemos y no ha sido muy fácil para Turquía. Sin embargo, lo que vemos es enhorabuena a los turcos y al presidente Erdogan para mantener la situación bajo el control. Muchísimas gracias y espero que sea un congreso fructífero para cada uno de ustedes. Presidente, muchas gracias por su contribución. Queremos darle las gracias al presidente Putin, presidente de Rusia. Ahora vamos a continuar con la tercera presentación de esta tarde. Gracias por ver el video. Los grabadores carlos está aprovechado.